Respecto a lo difundido por Laira Sanzores que puso en evidencia presuntos tratos que sostuvo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado con el líder priista Alejandro Alito Moreno, el presidente llamó a la unidad y hacer a un lado la politiquería y no caer en el agravio, ni mucho menos en la humillación. Además pidió que se defienda el proyecto de nación antes de sus intereses personales. Esto dijo y contestó después del martes del jaguar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí te habla Monreal. Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. No, 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 tampoco, tampoco. Pero pues hay que buscar la unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos. Y que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación. Y ofrecer disculpas, porque hay veces, por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, ¿no? Ya. Pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpas, pero yo creo que él entiende de que hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no solo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países. Pero como dijo la gran gobernadora de Campeche, Laira Sanzores, que no es guerra sucia. Guerra sucia fue la que emprendió Ricardo Monreal al negociar con la oposición y sobre todo de abstenerse de votar por la Guardia Nacional, hay que recordarle a Monreal. ¿O estas cosas no son guerra sucia? Digo, bueno, no puedes quedarte, no puede quedar bien, no puede quedar bien con Dios y con el diablo, dijo Laira Sanzores. Y tiene razón, o estás o no estás, Ricardo. Le mandó a decir Laira Sanzores. Qué lógico, Monreal, pues le va a valer un cacahuate, porque ya ve usted que él hace las cosas individualmente. Él supuestamente se va a romper el movimiento, pero el movimiento para él, yo pienso que él ya está fuera desde hace mucho tiempo, solamente estaba buscando pretextos más, pretextos menos para irse de bajadita, ya porque él ya no la ve aquí de este lado. Una de las cosas que también la gobernadora le mandó a decir, que se decida Monreal, que se decida bien qué es lo que quiere hacer, porque el presidente mismo lo comentó, ¿verdad? Que no se fracture, que no se termine esto, pero Laira le contestó anoche al presidente de que él tiene la culpa por enseñarle esos caminos buenos de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Y eso lo está llevando a cabo, pero aquí también Monreal, pues recuerda usted que al parecer intentaba negociar con la reforma eléctrica, pero no le cumplió el mañoso de Alito, no le cumplió. Además, le ayudó Monreal, pues en su amparo, ¿se acuerda usted del amparo que se enriqueció ilícitamente de tanto dinero que robó en Campeche, las casas, los carros, los lotes y más cosas que hizo Alito? Monreal ayudó con este amparo. ¿Dónde está Monreal? ¿Con Dios o con el diablo? ¿O está aquí o está allá? O que se vaya al rancho de Andrés Manuel López Obrador. Así es que declara el aire a Sanzores y esperemos el próximo martes del Jaguar porque esto va a continuar con más cosas señores. Suscríbete y dale like.